y así que hola qué tal mi gente muy buenos días buenas tardes buenas noches y bienvenidos a un vídeo más de microsoft flight simulator y en esta ocasión mi gente estamos el día de hoy con el airbus a 330 este es el a330 del proyecto mega pack y ya sabes es uno de los pocos que trabaja después de la actualización que se ha hecho ya saben han mejorado el 3 18 lo he visto la página lo trate pero él el horizonte artificial no funciona sobre no puedes ver la altitud ni la velocidad está la pantalla literalmente puesta pero no se mueve si se puede volar se puede utilizar pero no es viable eso al 100% real no está así que mi gente estamos el día de hoy en el aeropuerto de miami internacional y esto es dedicado para el hermano palacios que me pidió un vuelo desde miami internacional hacia la república dominicana que tenemos aquí vamos a entrar el día de hoy para 17 y ls por lo regular entramos desde este lado desde la costa por acá por la 20 creo que la 29 si no me pero el día de hoy vamos a hacer una aproximación vía y ls por la 17 así que es usualmente el lugar más tradicional por donde entran todo dependiendo de la brisa pero así que ahí vamos vigente y vamos a salir el día de hoy desde la 09 que es justamente la que tenemos atrás así que el día de hoy estamos en el área de cargo en miami internacional y sin mucho bla 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 para no hacer el vídeo muy largo ya hemos cargado todo y cerramos nuestra puerta de cargo y nos vamos de una mi gente así que conecte mi cámara y ahí no vamos mi gente nos vamos hacia adentro y prendemos batería una y dos ambas en on extender el power on master switch a pu start y esperamos hasta que esté abajo navigation y logo encendido y encendemos nuestro bacon light porque nos vamos a ir inmediatamente así que nos moxain aunque estamos con cargo el día de hoy el zip bell on aunque estamos con cargo por supuesto no es necesario pero lo aprendemos así por precaución esperamos que esté en abajo o avele book como dice disponible para decirlo como es así que tenemos hoy de hl nuestra hermosa libro y de hl totalmente amarilla así que avele book perfecto y apu litón y estamos listos mi gente para aprender nuestras pompas de combustible todas y monitoreamos nuestro apu que lo tenemos por aquí no funciona inoperable lo bonito así que entonces ponemos en esta entonces que creo que hay una de ellas que muchas que no funcionan solamente estas dos display del combustible y los motores pero eso lo tenemos arriba son muy muy viable así que tenemos nuestra apu encendido y hoy utilizamos nuestro ticap para TCA ignición en y motor número 2 encendida y ahí lo tenemos tenemos nuestro motor número 2 encendimos nuestra pompa verdad si creo que dije que así que encendemos la pompa no si nuestra pompa de combustible encendida y ahí está encendiendo nuestro motor número 2 y esperamos hasta que se estabilice tenemos data aquí encendiendo así que el vuelo el vuelo del día de hoy no es muy largo es un vuelo bastante decente son apenas 720 millas náuticas el plan de vuelo que hemos utilizado lo que es bastante decente es bastante bien yo estoy esperando que esta gente de proyecto mega para que hagan o terminen el 737 tenemos un a321 también de proyecto mega para que así que también posiblemente en unos cuantos días posiblemente van a ver el a320 niños de fly by wires que va a estar totalmente separado de lo que es el avión de base de microsoft la simulator vamos a ver que vamos a tener el fly by wires totalmente separado de del avión de que no va a reemplazar el avión original simplemente va a ser como un avión extra agregado así que eso es un buen inicio así que motor número 1 encendido y vemos mientras enciende nuestro motor como tenemos todo esto tapado no vamos a poder ver ningún tipo de flap el día de hoy vamos a despegar con flaps en posición número 2 ya que estamos simulando cargo y vamos a estar algo pesado diría yo no así que pues he cargado bastante combustible para que esté algo pesado y simular un poquito lo que es el cargo vamos a despegar con flaps en posición número 2 mientras vamos a prender nuestro motor número 1 podemos empezar a llamar al top para que empiece a empujarnos y como estamos obviamente en el área de cargo ya saben muy pocos aviones y cosas así así que todo esto en un momento estaba lleno pero de repente actúe se me olvidó conectar mi conecte el joystick pero no con este no conecte esto es lo que tuve que reiniciarlo y cuando lo reinicie ya saben qué se fueron todos los aviones pero estaba bastante lleno así que listo para comenzar a hacer nuestro pushback qué y ahí vamos el día de hoy vamos a empujar directamente hacia la izquierda sólo tenemos bastante espacio para maniobrar porque ya que no hay muchos aviones o vamos a empujar directamente hacia la izquierda y vamos a salir perfectamente derecho no sé cómo demonios maniobran esta gente cuando tienen esto lleno bueno me imagino que empujan directamente y derecho hacia atrás y lo posicionan allá en la línea de taxi de una como me imagino que así lo hacen así y ahorran un poquito de espacio así que ya paramos aquí y le decimos al top que mucha gracia parking break puesto y nos vamos adentro tenemos todo esto perfectamente encendido nuestros motores son apu más de switch off apu bleed off y motor en normal debería por supuesto de quedarse nuestros motores encendido perfectamente porque hemos hecho el trabajo apropiadamente así que mi gente el día de hoy no vamos a utilizar las torres de control ya saben lo que me pasó la vez pasada así que listo para estar si mi gente taxi light on no vamos a utilizar tampoco el air tool ya que no estamos simulando ningún tipo de carga simplemente simplemente no estamos simulando ningún tipo de pasajeros simplemente carga tampoco funciona el crew el oxígeno así que bueno cuenta la cuenta la que haga y le damos caña a esto he apretado un poquito más o perdón el parking break off había puesto y se me había olvidado así que le he puesto un poquito más apretado esto que está aquí el claro lo he apretado un poquito así que que debería estar un poquito mejorcito ahora con la sensibilidad de lo que no he quitado mucho lo que no ha mejorado la sensibilidad de aquí se me ha olvidado se me olvidó literalmente así que el día de hoy mi gente vamos a volar a 30 mil pies de altura como dije un vuelo de alta altitud deberíamos volar por lo tradicional yo diría 41 mil pies debido a nuestra querida altitud pero como vamos a estar en un vuelo corto no queremos subir demasiado tampoco así que ya saben activamos nuestro radar puede puede radar estamos a la posición con y ahí lo tenemos mi gente rumbo hacia la pista 0-9 salimos por la 0-9 hoy y ahí estamos esto le damos un poquito más de agrandamiento bueno no para qué lo ponemos en navegación no lo dejamos así total no es gran cosa eso vamos dijimos nuestro ascenso inicial va a ser hacia los 13 mil pies esto lo lo estamos haciendo nosotros mismos a nuestro gusto como dije no tenemos torre de control usualmente la torre de control es que no dice todas nuestras velocidades y cosas así pero el día de hoy lo vamos a hacer a nuestro propio criterio así que como dije no me gustó para nada lo que me hizo en el último vuelo la torre de control y vamos a ver qué tal funciona el a330 con esto por el momento funciona bastante bien pero lo que me interesa más saber es la física de vuelo es lo que más me interesa saber pero como dije tenemos la torre de control totalmente apagada el día de hoy no vamos a interactuar con ellos y como pueden ver vamos a aterrizar con vientos de muertos y realmente no hay mucho bien de nada de viento eso vamos a utilizar la segunda vamos a coger toda la pista posible en vez de taxi la y pasamos al landing light on y strobe light on no en auto y wing light y runway encendido y estamos listos para irnos mi gente creo que han corregido algo de la sensibilidad con esto ya no está tan sensible como la vez pasada no sé si recuerdan que había dicho que después de una última actualización se había quedado bastante sensible así que está bastante mejor citó y este a 3 30 vamos a ver qué tal así que cogemos todo lo de la pista y como tenemos bastante peso no vamos a hacer despegue estático el día de digo vamos a hacer un despegue estático perdón estoy todo cruzado tengo un tiempecito que no hago vídeo y ya ando todo cruzado así que ahí vamos 50 por ciento y toga así que ahí vamos como pueden ver le tomó un poquito para moverse porque ya estamos bastante pesados así que pero ya saben dos hermosos poderosos motores el sonido no me gusta mucho de estos motores pero ya saben literalmente es lo que hay y tenemos referente v1 rotate o se decline gear up así que mantenemos runway off y nose off y nose off y seguimos y vamos ok quitamos flaps no siri no quieto ok ahí estamos y quitamos radar y vamos nos mantenemos perfectamente manual quitamos los flaps un poquito más antes por la razón de que ya ustedes saben los motores están bastante poderosos tuvimos bastante bastante velocidad antes de hacer el la rotación así que vamos bastante bien se maneja muy bien bastante bien se mantiene su velocidad perfectamente bien eso que está perfectamente bien si estamos ascendiendo un poquito más alto de la cuenta por la razón de que no quiero vamos y bajamos un poquito la nariz para no levantar demasiado no quiero que me lagué un poquito ni nada con los edificios ya saben que microsoft flight simulator es el único problema que tiene después de la última actualización mucho consumo de de frames así que bajamos la nariz si la quiere bajar algún día así que ocho mil pies wind light off así que ahí vamos y diez mil pies podemos conectar nuestro piloto automático perfectamente bien soltamos a ver si funciona bien y funciona perfectamente bien seteamos nuestra velocidad a 245 10 mil pies landing light off y ahí vamos pista exterior y disfrutamos un poquito de la hermosura de Miami así que y como pueden ver bastante han subido bastante los frames después que estamos aquí arriba por eso quería aumentar la altitud lo más rápido posible son 13 mil pies y subimos a ponemos esto en speed perfecto y subimos esto a 17 27 mil pies perdón no 17 y podemos subir nuestra velocidad a 320 nudos yo diría 320 para continuar nuestro climb como dije 30 mil pies en nuestra altitud el día de hoy bueno ya verdad que no tenemos control del tráfico aérea el día de hoy lo hacemos 30 mil pies de una eso que a nuestro propio criterio vigente y el climb va a ser unos 50 bueno 1500 1500 para el climb y sacamos nuestra cámara hacia afuera y ya saben disfrutamos de esta hermosísima aquí está el mar bastante azulito entre azul y y celeste diría yo que tulquesa creo celeste o tulquesa así que rumba hacia los 30 mil pies mi gente y vamos en climb ok perfecto y como dije ya le mostré el plan de vuelo como dije no es nada nada largo mientras vamos en nuestro ascenso como dije no es nada largo yo diría que deberíamos aumentar un poquito el climb ya que si seguimos tan corto cuando lleguemos a cuando lleguemos a a los a los 30 mil pies vamos a estar literalmente a a mitad de camino si seguimos así así que aumentamos nuestro ratio de descenso y y ahí vamos mi gente mitad de de camino hacia los 30 mil pies está sumamente increíble me gusta mucho ese A330 lo único que no me gusta para nada es el sonido de los motores no me gustan mucho y como pueden ver mira esto no lo tenía antes el A330 del Project Megapack y no sé que le ha dado a esto esto no no lo tenía antes esto si lo tenía el A318 y el A319 pero Project Megapack no lo tenía eso así que pero solamente cuando lo miras de cerca si lo miras muy de a un poquito de distancia no lo notas o no sé si será por el skin pero ya saben no sé si es que Microsoft Flight Simulator lo está haciendo a propósito ciertas cosas para que obviamente no sé de verdad han actualizado también el 737 vamos a ver cómo vamos en nuestro ascenso perfecto han actualizado el 737 también de uno de los más criticados como saben ha salido una nueva actualización ahora en en abril así que creo que fue el primero el segundo de abril que salió esa actualización eso que me imagino que hay que darle su chequeadita ya la he descargado la tengo aquí posiblemente lo vuele en mi próximo vuelo si no aparece algo algún avión así que me haga hacer un un video sin probarlo obviamente si no aparece un avión que me haga hacer un un video posiblemente lo pruebe este vuelo lo iba a hacer con el 319 como digo el 318 este era perfecto literalmente era perfecto para 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 este vuelo distancia corta y todo esto pero como vi también que actualizaron el 330 dije yo bueno aprovecho el 330 y lo pruebo a ver qué tal lo habían actualizado este quise probar a ver qué tal así que ya vamos a 22 mil pies mi gente una vez lleguemos a los 30 mil pies que va a ser nuestra actitud crucero y ya vamos en velocidad crucero literalmente y ya saben nos ponemos en mute nos ponemos en descanso y nos vemos en la aproximación mi gente así que disculpen disculpen me disculpo con muchos de ustedes que me han estado preguntando que por qué no he estado haciendo videos más a menudo de microsoft simulators era que estaba enfocado en esto esto que ven aquí es un proyecto que comencé yo mismo para mi nuevo joystick y mi nuevo claro la razón de que no lo quise comprar el que viene específicamente para esto hay uno que venden que es para estos dos que viene diseñado para ellos a medida y todo eso no lo quise comprar porque para mi mesa no es muy posible eso tuve que fabricar uno yo mismo pero aún todavía no está terminado está más firme que la otra vez antes se movía bastante está bastante simple esto simplemente se quita y se pone cada vez que yo lo quiero utilizar simplemente se engancha en mi mesa perfectamente porque como lo dije lo diseñé a medida para mi mesa y estoy muy resultado con la estoy muy contento con el resultado con la altitud está perfecto como dije lo medí literalmente antes de que estoy bien contento con el resultado como se ve creo que debía hacerle un poquito más hacia el lado pero lo puedo mover sin que siquiera en algún momento pero como por lo regular descanso mi brazo aquí por lo regular descanso mi brazo aquí creo que está bien ya saben se sienta algo algo cómodo otra cosa que si yo voy a cambiar mi silla no sé si cuando cambio mi silla no es nada no sé si yo quiero cambiar porque tiene algo con las ruedas que están malas y me lo que está haciendo me está rayando el piso cada vez que me voy moviendo así que ya saben tengo a mi esposa que más molesta no puede estar le estoy dañando el piso con mi silla mi silla literalmente está bien pero como las ruedas están dañadas ya me está literalmente dañando el piso y esta silla mi gente así como la ven tiene más de 8 años conmigo así que muchísimos años tiene conmigo así que es bastante vieja ok bajamos un poquito la velocidad porque llegamos a los 30 mil pies y estamos en max en match así que 77 velocidad m77 para 300 nudos recuerde que mientras más alto más rápido viaje el avión por eso que ya ven que el over speed en vez de estaba donde estar donde estábamos se va a subir se va bajando un poquito más y si seguimos subiendo más baja porque vamos tomando más velocidad porque el aire es menos denso en esta área así que esa es la razón por la cual hay que bajar un poquito la velocidad así que mi gente estamos altitud crucero 30 mil pies y como pueden ver tenemos un viajecito y mi gente yo diría que nos veremos más adelante mi gente nos veremos en descenso y vamos y coloco esto aquí creo que no sé si cerrar si cerrar mi cámara o no pero yo voy a empezar a hacer mis cosas por aquí cuantos mensajes y una cuenta que tengo que hacer de mi trabajo pero nos veremos más adelante y 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 Gracias. 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 Y.. Descendemos a... 8000 pies que estaría perfecto para... 8.000 pies, no 6.000 pies, por favor. Y por supuesto bajamos por encima de los 10.000 pies, Landy Lyon. Y ahí vamos, rumbo a 8.000 pies, mi gente. Que como dije, no estamos exageradamente cerca ni nada por el estilo. Pero al nosotros tener este tipo de avión, sí está cerca. En otro tipo de avión, no, pero en este sí. Yo diría que estamos aproximadamente... Al piloto automático le pasan unas cosas a veces que yo no entiendo qué es lo que le pasa. No sé si vieron ese... Debemos estar doblando hacia la... Debimos, como bien, venimos así y en vez de doblar hacia un poquito derecha, se metió un poquito a la izquierda. No entendí esa parte ahí, para serles sinceros. De verdad. Cuando lleguemos a Decel, vamos a descender a los 6.000 pies en Decel. Cuando lleguemos a la curva de... Ya vamos a estar... Vamos a descender a los 3.000 pies. Y cuando estemos, ya diríamos en el C-117. Deberíamos estar ya en fase de descenso, de aterrizaje. Así que... Como dije, ILS el día de hoy es la única pista que tiene ILS en el aeropuerto. Vamos, la única que tiene ILS. Aunque... Como les dije, el lado contrario, que es donde siempre... Cada vez que hacemos un video, donde siempre me ven que lo hago. El lado contrario, ese lado... Usualmente es donde más aterrizan los aviones. Casi siempre los aviones aterrizan precisamente en ese extremo. Y no sé por qué. Creo que es por el viento. Me imagino que la mayoría de las veces aterrizan sin ILS. Aterrizan por el V-D-O-R-M-I-E. Siempre se me traba esa palabra. No me pregunten por qué esa palabra no la puedo pronunciar. Siempre se me traba. Que es la 29. La 29, si no me equivoco. Si creo que es la 29. Eso que... Pero... Ya saben, el día de hoy, para hacerlo algo diferente, vamos a aterrizar por la 27. La 17. Para no hacerlo siempre de la misma manera. Ni aterrizar siempre con la misma forma. Que si no me equivoco, el aeropuerto... Podríamos tener algo de visión. Aquí. Creo que... Ese que... Bueno, no. Tendríamos que tener el renderizado a full para verlo. Pero deberíamos tener alineado por aquí. Y si no me equivoco, aquí se ve algo que creo que es a Insidro. No me pregunten tanto, que no hace mucho. So, esperemos que la 30... Vamos, ok. Descendemos a los 6.000 pies. Esperemos que la 30... 80 empiecen a salir. Porque si no, ya quiero jugar esto al máximo. So, reducimos un poquito más la velocidad. Yo diría que... Yo diría que 2.20. Para donde estamos. Estaríamos bien. Y, mi gente, empezamos nuestro descenso final. Como dije, no veo la hora para tener ya todo esto en máximo. Para el paso que vamos, creo que vamos a tener la serie 40 cuando salga, cuando esté disponible la serie 30. Y, posiblemente, va a ser el mismo show. So, que... Ya saben. Son 6.000 pies, mi gente. Y, empezamos a bajar a los 4.000. Ya que estamos literalmente cerca a los 6.000. Y, estamos bastante cerca. Bajamos un poquito la velocidad. A 200 nudos. Ya que, como saben. Y, vamos en descenso y... Vamos y bajamos... Bajamos ya. Para así que... Esto está tomando un poquito más de la cuenta. Creo que deberíamos tener la pista visible. Ya a este punto. Vamos a ver si lo podemos tener visible de afuera. Ahí la tenemos. Ahí la tenemos. A veces se las han... A ver. Sí, esa es. Exactamente esa es. Pam, pam. Ahí la tenemos. Así que... Mi gente, tenemos visualización en la pista. Bajamos nuestra velocidad y bajamos a los 3.000. 3.000. 3.000. Madre mía. 3.000. Y, ahí vamos. Bajamos nuestra velocidad y nos preparamos para nuestro aterrizaje. So, flaps en posición 2. 175 nudos. ¿Qué le ha pasado a esto? ¿Alguien me puede explicar qué le ha pasado a esto? ¿Alguien me puede explicar qué le ha pasado a esto? Déjame ver. No. 1. No. Se ve. Creo que es aquí. Creo que he perdido la cuenta desde ahora eso. Así que En el giro Mi gente, nuestro Flight Recorder Está totalmente listo Bajamos a 2.500 Mi gente Espérate que esto está 2.500 Ahí lo tenemos 2.500 en nuestro descenso Bajamos un poquito más Nuestra velocidad Velocidad de descenso Y, perdón Velocidad de Aterrizaje, Flaps en 3 Y literalmente Mi gente, tenemos Nuestra querida Pista en el frente Los 2.300 Y Activamos nuestro ILS, perdón Y ahí estamos Activamos nuestro Flight Recorder Cerramos esta Miñerquina que tenemos aquí Que no sé por qué Lo tenía abierto Landing guía down Y luces hacia la nariz Wind light on Y Podemos tomar el control Nosotros De esto Autotrust off Piloto automático Desactivado Estamos listos Para Aterrizar Estamos algo A la izquierda Siempre pasa eso Con este avión Y Flaps En full Así que Ahí vamos Siempre pasa algo Con este aeropuerto Digo Siempre pasa eso Con este aeropuerto Y otros Que supuestamente Estamos centrados Según nos dice Nuestro querido Ok Aquí Ahí vamos Y vamos a ver Que tal Trabaja este Hermosísimo Avión Con este Nuevo Joystick Mi gente Vamos algo Alto Así que Quitamos potencia Mucha potencia Más de la cuenta De di Eso Quitamos potencia Y Medium Auto Break Mi gente Para el día de hoy Hay que tener mucho cuidado Con este Con este avión Como dije La física de vuelo No es lo más realista Tenemos vientos Hacia la derecha Mi gente Estamos Viendo el viento Hacia la derecha Ok Mi gente Aquí Van a Bueno Van a notar Que he editado Algo De un rápido Porque Me di de cuenta Que mi Fly Recorder No estaba grabando Y eso Me distrajo Un poquito Como pueden ver Vamos a algo Ligeramente alto Ahora So Medium Auto Break Y esto Lo voy a corregir Lo voy a editar Por la razón De que eché Una mala palabra Ahí cuando Me di cuenta Que el Fly Recorder No estaba grabando Bueno Ahora si estamos Perfectamente alineados Mi gente Mantenemos 1.40 Vamos a concentrarnos De nuevo Obviamente En nuestro vuelo Mantenemos 1.40 Y está Y perfectamente alineados Según nuestras luces Papi Así que Ahí vamos Está algo bien sensible Con este avión Más que con el Flyby Wire So que la física De este avión No sé Algo rarita So que mantenemos 1.40 1.35 Creo que en 1.20 Nos desplomamos Así que no queremos Llegar ahí Así que ahí vamos Ok Correciones mínimas El Asterizaje No fue nada centrado Así que Bueno Pero es lo de menos Ya saben que no somos Muy profesional Pero Esperemos que Esperemos que se vea Mejor de lo que estuvo En Aquí Porque aquí se vea Algo raro Así que Bajamos Mi gente Salimos aquí mismo Taxi Al taxi Madre mía Tenía el taxi Light encendido En vez de Stroll light off Wing light off Landing light off Así que salimos aquí mismo Y ya veremos La repetición Mi gente No me gustó mucho El aterrizaje Pero Es lo que hay Así que Nos paramos aquí Mi gente Y vamos a ver El aterrizaje Como dije No me gustó Para nada Pero Ya veremos Ya veremos 300 300 200 200 100 60 50 40 30 20 Retard Bueno, como pudieron ver El aterrizaje Pudo ser lo suficientemente Suave Para por lo menos hacerlo decente No fue muy centrado Creo que ando buscando la manga Porque creo que Teníamos viento Así, ahí lo tenemos No, no, la manga está muerta Entonces no entiendo por qué se movía tanto Si la manga está muerta Ah, bueno Amén Así que mi gente No sé, en verdad Aquí el área de cargo Creo que la tenemos allá Sí Lo que sí creo es que Lo que sí creo es que con este avión No sé si recuerdan que le había dicho que Estaba algo sensible Esto, como pueden ver Incluso Se siente muy sensible Los Speedbrake Lo armé Y no sé Y no sé Por qué no se No se desplegaron O se me habrá olvidado No sé Bueno Posiblemente Haga un alto Porcentaje De que se me haya olvidado Armar los Speedbrake Así que Aquí estamos El área de cargo Este aeropuerto No es El de fábrica El que viene Con Microsoft Flight Simulator El de fábrica Madre mía El defecto Que viene con Microsoft Flight Simulator Este modificado En el Flight Simulator.to Lo pueden descargar Totalmente gratis Ahí Ahí tenemos el área de cargo Y tenemos esta también Que son para aviones más grandes Así que Así que Ahí lo tenemos Mi gente Este avión es perfectamente Descargable Modificable Taxi Light Off Aunque este avión Es totalmente Descargable Y modificable Así que Lo dejamos aquí Como dije El aterrizaje No fue de lo mejor Pero si fue lo suficientemente Suave Para Para hacerlo Ver bonito Pero Todos sabemos que Luchamos muchísimo Con eso Lo cual posiblemente No sea No sea mi culpa Posiblemente No sea mi culpa Parking Break On Y simplemente Apagamos Directamente Desde acá Como dije Posiblemente No sea mi culpa Lo de Lo de Que se movía tanto Simplemente puede ser La física del avión Que no está tan bien Ya saben que Desde que compré esto He tenido Unos aterrizajes Súper hermosos Con el A320 De Flyby Wires Bastante decente Pero Posiblemente No sea esto Pero Lo trataré otra vez En otro aeropuerto Con otro tipo De settings A ver que tal Voy a ver si creo Un perfil secundario Para este avión Con este Menos sensibilidad Porque La sensibilidad Para el A320 Neo Está perfecta No quisiera moverlo Para nada Así que Mi gente Muchísimas gracias A lo que estuvieron viendo Este video Nos vemos en una próxima Y ya saben El próximo vuelo Que quieren ver Simplemente escríbenmelo aquí Y lo voy a hacer Con el 737 El vuelo que ustedes me pidan Se lo hago Déjamelo en la sesión De los comentarios Y te complazco Así que Nos vemos O Si quieres El Flyby Wires De la A320 Neo También me lo escribes Ahí Así que Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete!